Hola muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches, un placer nuevamente para mí poder saludarte tu servidor Carlos Morelos y en esta ocasión te tengo esta gran tecnología que hace parte de la seguridad activa de tu vehículo Ford, esta tecnología ahora actualmente le estoy incorporando la Ford Explorer 2020, seguramente más adelante todos los vehículos Ford que sean modelo 2020 probablemente van a empezar a traer esta gran tecnología. Y es el sensor de frenado en reversa. ¿Y cómo funciona este sensor? Básicamente cuando tú estás haciendo reversa, si encuentras un obstáculo quizás o un vehículo o algo que esté detrás tuyo, puede ser un pilote también, el carro va a detenerse automáticamente. Esta gran tecnología que hace parte de la seguridad activa de este vehículo es muy importante porque hay muchas situaciones en las cuales nosotros estamos haciendo reversa y a veces tocamos nuestro vehículo o de pronto una persona va pasando por detrás o de pronto pasa un animalito por detrás o hay un pilote o hay un vehículo. En fin, entonces me parece súper importante que ya Ford esté pensando en esto y que de ahora en adelante ojalá todos sus vehículos traigan esta gran tecnología, sensor de frenado en reversa. Quiero desearte el mejor de los días y nos vemos en otra oportunidad.